El Valle es de Mox En lo profundo de tus raíces El Valle es de Mox Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abrir los ojos y gritar con alegría El Valle es de Mox Es necesario que proyectos como estos Se lleven a cabo en nuestro departamento Porque nosotros podemos mostrarles a ustedes El talento que las personas jóvenes tienen A través de estos diálogos y exposiciones en inglés Todos estos chicos de 7 instituciones educativas de Buenaventura Le mostraron a la gobernadora el progreso Que han tenido a través del programa Go Valle Gracias a la gobernadora Dilian Francisca Toro por haber Puesto este gran proyecto Frente a nosotros En el cual hemos podido Aprender demasiado Me sentí muy bien porque gracias a ellos aprendieron un poco inglés Y fue me sirve para la vida Más adelante para mis estudios En medio de su emoción por los avances De estos jovencitos La gobernadora premió a los que se destacaron Por su fluidez y planteó la opción De que algunos pudieran estudiar en el exterior Ustedes lo están haciendo tan bien Buenaventura Vamos a dar tres niños para el Brasil Los jóvenes no solamente hicieron sus exposiciones en inglés También le tenían preparado a la gobernadora Canciones, carteles y dedicatorias Muchas gracias gobernadora Dilian Francisca Toro Por esta oportunidad Por este proyecto Mil quinientos cincuenta jóvenes De los municipios certificados Del departamento Han recibido la capacitación En esta apuesta a la gobernadora Por formar a estudiantes en inglés Como una de las principales lenguas Las ideas, la innovación y la creatividad Se han convertido en una alternativa Para mujeres víctimas de violencia de género Y sector LGTBI de Buga Que de la mano de las acciones de protección Del gobierno departamental A través de la Secretaría de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual Han encontrado oportunidades Para su sostenimiento económico Todo lo que les enseñan allí en los hogares Mientras están protegiendo sus vidas Y pues estamos ofreciendo Todo lo de la Secretaría de Mujer Todo lo que tiene que ver En violentómetro masculino Femenino Política pública Cartillas de violencia intrafamiliar Y sensibilizando a las personas Frente al tema Durante un recorrido por Buga La gobernadora de León Francisca Toro Evidenció los avances Durante una muestra de emprendimiento Y servicios de la Secretaría de Mujer Generamos un taller De emprendimiento empresarial Con estas mujeres Las mujeres que llegan a nuestro hogar Donde se hospedan Se alimentan Y reciben una asistencia psicosocial Y una asistencia terapéutica Dentro de ello La asistencia pedagógica En talleres Y estamos con esta línea De marroquinería Ha sido una mujer Que ha apoyado el emprendimiento La parte cultural La parte social La parte política La parte de derechos humanos De nuestra comunidad LGBTI Y me atrevo a decir Que gobernadora Como Dilea Francisca Toro Torres Ojalá vengan más La protección de las mujeres Y la población LGTBI Así como promover El empoderamiento económico Hacen parte del trabajo Que desarrolla El gobierno de la médica Dilea Francisca Toro Para erradicar Del Valle del Cauca Las distintas violencias Basadas en género Los 25 líderes sociales Beneficiados con becas De maestría En la Universidad Javeriana de Cali Ofrecidas por la Gobernación Del Valle del Cauca Iniciaron el proceso educativo Hugo Fernández Montragón Benítez Del Consejo Comunitario Del Río Naya En Buenaventura Es sociólogo De la Universidad Del Pacífico Una de sus metas Era ingresar a un posgrado Que le permitiera avanzar En el proceso académico Para que fuera replicado En su comunidad Están generándose Reflexiones importantes Frente a la dinámica Territorial Cómo vemos El desarrollo Territorial En pos Del crecimiento Económico Pero también En pos Del bienestar De las poblaciones étnicas Ella es otra líder De la zona pacífica Colombiana Es otra De las beneficiadas Del programa educativo Su liderazgo Le ha permitido Avanzar en los procesos Más significativos De su región Hoy es más que una líder Es una mujer empoderada Por las necesidades De su comunidad Un intercambio De saberes Muy nutritivo Porque permite Digamos conocer Experiencias Distintas O experiencias Digamos de una u otra Forma Que se relacionan O que tienen Mucho parecido Con las que se dan En nuestras comunidades Pero los ejercicios Digamos de afrontarlas Y resistir Han sido diferentes Y son conocimientos O aprendizajes Digamos que nutren A nivel personal Pero también Organizativo Cabe recordar Que la gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toró A través de un convenio Logró beneficiar En momentos Conyunturales A los líderes De las diferentes Zonas del departamento En un programa De maestría Interculturalidad Desarrollo Desarrollo Y paz territorial Se van a transformar Ellos como personas Pero también Van a transformar Con proyectos sociales Con vivencias En sus territorios Poder transformar Socialmente Y darle desarrollo Social Y económico Y por supuesto Paz territorial En dos años Estos líderes sociales Continuarán ejerciendo Su labor Pero esta vez Con conocimientos Más profundos Sobre las problemáticas De sus regiones A partir de la presentación De los beneficiados Que hicieron Sobre las experiencias Positivas De los emprendimientos Que jalonó La gobernación Del Valle del Cauca En la comuna número uno Y que beneficiaron A varios jóvenes Impactados Por la violencia urbana Ahora La gobernación Del Valle A través de la Secretaría De Paz Le apuesta A ampliar esa iniciativa Digamos Hay unas realidades De mucha tensión De mucha convulsión En nuestras ciudades Y es preciso Que nosotros Aterricemos Con una propuesta De paz urbana Centrada en los barrios En una red De barrios En donde nosotros Cruzamos una serie De variables Y definimos Unas prioridades Unos pilotos Que queremos Nosotros adelantar La Secretaría Lo que hace Es reconocer Que ya hay unas dinámicas De emprendimiento Y unas dinámicas Sociales Que vienen caminando Que tienen un recorrido Entonces A partir de ese diálogo Y de ese reconocimiento Lo que puede hacer El gobierno O un ente Privado Es que se potencia Una iniciativa Que ya tiene un recorrido Y eso podría permitir Que se vinculen Algunos jóvenes En condición de riesgo De vulnerabilidad social Con la misma población Beneficiada La gobernación Del Valle del Cauca Y sectores académicos Y además con otras instancias Lo que busca Es avanzar En la construcción De una política De paz urbana En el departamento Queremos que esta propuesta De paz urbana Cope el departamento Defina su estrategia En varios barrios De Santiago de Cali Y establecer Digamos Hasta que punto De todos nos debemos Impactar Con nuestra intervención Todos esos indicadores De violencia Todos esos indicadores De homicidios Todos los indicadores Que hacen Que sea mucho más difícil En algunos ámbitos De nuestras municipalidades La vida de los jóvenes Y la vida de las personas Los resultados positivos De paz urbana Realizados por la gobernación Del Valle A través de la Secretaría De Paz Hacen parte Del eje de paz territorial Contenido El plan de desarrollo De la gobernadora Dilian Francisca Toro Desde el Cerrito Ciudad de Cariño Del Valle del Cauca La gente del Cerrito Primero que toda Una gente amable Simpática Encantadora Toda esa es la gente De nuestro municipio Antiguamente Utilizábamos la pólvora Para llamar a la gente A los lugares públicos Con la finalidad De que manifestaran alegría Fue una tradición Por muchos años Ya no lo es Yo invitaría Que se iban a quemar Pólvora Que la manejen Verdaderamente Quien la sabe manejar Pueden amortar dedos Pueden dejar deformidades Definitivas en la cara Y en la piel Y también podemos quemar A nuestros amigos Y compañeros Que están al lado de nosotros Los perros Los gatos A veces del estrés Los mata Bueno Quiero invitar A toda la comunidad No va a haber Un solo quemado Y en especial Menos niños Por favor No lo hagan No lo hagan Y no lo hagan O sea que Sería mejor No utilizarla Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón El Valle es del Mox En lo profundo De tu raíz El Valle es del Mox Por eso si quieres encontrar Al Valle del Cauca Abre los ojos Y grita con alegría El Valle es del Mox